Buenas tardes a todos y bienvenidos a la Biblioteca Nacional de Maestros. Soy Graciela Perrone, la directora. Y bueno, nuevamente tenemos el placer de estar con la Fundación Arcor, con Javier Rodríguez y el equipo, presentando una vez más el último número de la revista por escrito, antes en cursiva, como recientes preguntaban por qué se llamaba en cursiva y por qué ahora por escrito. Y este, la verdad que es un número sumamente interesante y yo creo, es mi favorito, porque bueno, estamos abordando justamente este momento de cambio, si es un cambio, en los modos de comunicación, de lectura, de imaginación, de contacto y de iniciación en los procesos cognitivos, cuando la tecnología cruza el accionar diario de cada niño, cuando los padres o la escuela proveen los artefactos o aplicativos con los cuales comparte también con los libros tradicionales es el comienzo de la gestión de su conocimiento y el comienzo del mundo. Bueno, esta biblioteca, ustedes están, para los que vienen por primera vez, en la sala de lectura, es una biblioteca emblemática, como siempre decimos, y las paredes van escuchando, como hoy, el caminar de la educación, las palabras claves, la terminología, las discusiones, y también, escuchen a los lectores, que de todas procedencias, esta es una biblioteca pública también, es una biblioteca especializada en educación, como la hizo Sarmiento, pero a lo largo de los años también se ha transformado en una biblioteca pública, con sus características de acceso abierto y de uso de tecnología, y también es la coordinadora de lo que realmente hacen las bibliotecas escolares en todo el país. A través de la ley 26.917, coordina las redes de bibliotecas escolares jurisdiccionales y, a través de distintas acciones, nosotros también, y tecnologías, tratamos de que en esos espacios de las bibliotecas en las escuelas se emule una gestión de calidad en términos de la gestión del conocimiento, el acercar la brecha digital a través de la apropiación de la tecnología y, además, estar en contacto con las distintas complejidades que atraviesa el niño a través de sus etapas lectoras y aquellas también tecnológicas. Así que, bueno, les damos la bienvenida y vamos a disfrutar, acá, bueno, Javier Rodríguez, que es coordinador del área de desarrollo institucional y movilización de la Fundación Alhor, va a dar también las palabras de apertura y después tenemos con nosotros a Alicia Entel, que es la coordinadora editorial de la revista y nos va a brindar una conferencia con un título muy inspirador que se llama Infancias, TICS y el color del cielo. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas, todos, y habrá que ir pensando en incorporar el TODES, ¿no? El TODES. A mí me cuesta, pero tengo dos hijos, uno varón y otra mujer, que ambos militan por el TODES. Vamos a ver si viene que viene, me animo y me sale. La revista por escrito, algunos de ustedes quizá la conozcan, es una revista temática que desarrollamos como Fundación Alhor desde hace más de diez años y que aborda distintos temas que son de interés institucional. Lo intenta abordar desde una perspectiva que, de ponerlo en discusión, reflexionándolos, tratando de indagar acerca de las implicancias que tienen estos temas en la construcción de la subjetividad y la socialidad de los niños en la actualidad. Infancia y educación son los dos ejes que cruzan el trabajo institucional de Fundación Alhor desde hace más de veinticinco años y desde hace algunos años trabajamos conjuntamente en Brasil y en Chile, por lo cual esta revista se traduce al portugués y también se trabaja en el país vecino de Brasil, que sigue adelante en el Mundial y nosotros no, y nosotros no, y en Chile, del cual mejor dejemos afuera la cuestión futbolística. Este número de la revista trata sobre esta temática de la niñez y la tecnología y cómo, digamos, se aborda desde dos ejes que son comunes a las distintas revistas que por un lado tienen que ver con poner la mirada en el ser humano y en lo humano de estas actividades, de estas prácticas, y por otro lado lo mira de manera relacional, ¿no? Y cuando empezamos a mirar el tema de la niñez y la relación que establecían los niños con la tecnología, al poco caminar aparece el lugar de los adultos, ¿no? Indudablemente aparece el lugar de los adultos y desde una perspectiva relacional que entendemos a la realidad social, entonces nos preguntamos sobre las relaciones entre niñez, tecnología, adultos, familias, escuelas, instituciones y a poco de caminar este camino nos preguntamos sobre también qué relaciones establecen los propios adultos con las tecnologías, ¿no? Van a encontrar una pluralidad de artículos que tratan de entrar a la temática desde distintos ángulos, también preguntándose por qué es lo nuevo de estas nuevas tecnologías, ¿no? Pensar que el lenguaje existe hace más de 10.000 años y a partir de que empezamos a hablar o incluso antes, desde que se pintó un animal en una caverna, se construyó virtualidad, ¿sí? Lo que hoy me parece que nos pasa es la envergadura que toma este fenómeno, la omnipresencia que tiene en la vida cotidiana de los niños y cómo da, algunos artículos señalan algo como, cómo da respuesta o cómo buscamos respuesta en estos artefactos tecnológicos a esta necesidad tan humana de completud, ¿no? El ser humano sufre de esta ausencia, de sentirse incompleto y las respuestas que vienen a completar esta necesidad tan propia del ser humano a calmar ansiedades, a resolver esta cuestión de inmediatez, están siendo satisfactores o satisfechos por estos medios, lo que nos lleva a pensar qué es lo que buscamos detrás de esta herramienta. No van a encontrar en la revista una mirada didáctica sobre el uso de las nuevas tecnologías en la escuela, ¿sí? Digo que es un abordaje que en algún momento discutimos, si bien hay algunas referencias en algún artículo acerca de cuál es la situación en relación a la penetración de esto en nuestro sistema educativo y con alguna referencia incluso a Latinoamérica, de la mano de gente que viene estudiando esto, sino más bien una perspectiva reflexiva sobre la temática. Como venimos haciendo en los últimos años, ya sé desde el cuarto, quinto número, Julieta Escardó, fotógrafa, acompaña la producción de la revista a través de ensayos fotográficos que también intentan construir un discurso sobre la temática en clave del lenguaje fotográfico, ¿sí? Ustedes van a encontrar que las imágenes son construidas y son construidas para decir algo en relación a la temática, esperemos que pueda ser captado, transmitido. Lo último que me interesa decirles es que invito a que lean los textos, a que dialoguen con los textos y que dialoguen con nosotros en la medida de que les interese compartir opiniones, pareceres, discusiones, que lo que más nos gusta es encontrar algún correo electrónico donde nos digan algo sobre estas producciones de contenido más diverso, ¿sí? Entonces la invitación es a que circule y a que sea aprovechado por todos nosotros para ayudarnos a pensar y a discutir sobre la temática. Así que, bueno, muchas gracias por participar de esta actividad y esperamos sus comentarios. Muchas gracias. Bueno, gracias Javier y un honor seguir continuando ser la casa de una de las presentaciones que ustedes hacen y también Javier nos comentó que, bueno, va a enviar revistas a los referentes de las redes, de las bibliotecas escolares y también de una red de bibliotecas pedagógicas que tenemos en todo el país, centros de documentación, etc. Así que, digamos que sigamos con esta circulación en papel o que también complementa las tecnologías.